Amigos celestes, hoy traemos noticias que han sorprendido a todos en el mundo del fútbol mexicano. ¿Se imaginan a Roberto, Piojo, Alvarado de vuelta en el Cruz Azul? Así es, parece que la máquina cementera está interesada en repatriar a uno de los jugadores más talentosos y determinantes de nuestro fútbol. ¿Qué opinan de esta posible incorporación? Vamos a analizarlo juntos. Alvarado, quien fue pieza clave en el Cruz Azul que rompió la sequía de títulos en 2021, sigue demostrando su calidad, ahora con la camiseta de las Chivas. Sin embargo, la posibilidad de verlo de nuevo en la Noria ha generado entusiasmo y preocupación entre los aficionados de ambos equipos. ¿Les gustaría verlo de regreso en el equipo celeste? Dejen sus comentarios, queremos saber qué piensan. Sabemos que Roberto es uno de los jugadores más queridos por la afición celeste y su salida dejó un vacío difícil de llenar. Sin embargo, no será fácil traerlo de vuelta, ya que su cláusula de rescisión ha sido elevada entre 18 y 20 millones de dólares. Una cifra que pone a pensar a cualquiera, ¿verdad? Pero, ¿creen que Cruz Azul debería hacer ese esfuerzo económico? Según fuentes cercanas al club, tanto Alvarado como la directiva de Chivas no tienen intenciones de romper su vínculo, a menos que llegue una oferta irresistible de Europa. Esto tranquiliza a los aficionados del rebaño sagrado, pero para nosotros, los celestes, ¿será que aún hay esperanza? César Huerta, un periodista reconocido, ha señalado que la situación entre Alvarado y Chivas está muy estable por ahora. Pero con el mercado de fichaje siempre moviéndose, uno nunca sabe cuándo podría darse una sorpresa. ¿Creen que Alvarado debería volver al Cruz Azul o continuar su carrera en Chivas o incluso en Europa? Este tipo de noticias siempre nos hace pensar en lo importante que es retener a los jugadores clave en nuestro equipo. Si algo hemos aprendido es que la competencia por el talento en la Liga MX es feroz, y a menudo los precios suben cuando se trata de futbolistas nacionales. ¿Estarían dispuestos a ver a Cruz Azul hacer una gran inversión por Alvarado? Sabemos que la máquina está en plena reestructuración, y el regreso de un jugador como el Piojo podría ser el impulso que necesitamos para volver a competir en lo más alto. Pero también es cierto que una operación de este tipo podría comprometer los recursos del club. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena o preferirían que se invirtiera en otras áreas? Por ahora, parece que el Piojo seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca, al menos en el corto plazo. Pero, como todo en el fútbol, las cosas pueden cambiar rápidamente. Lo que sí es seguro es que la afición celeste siempre estará al pendiente de lo que ocurra con uno de sus exjugadores más queridos. ¿Les gustaría ver a Alvarado triunfar en Europa o prefieren que vuelva al Cruz Azul para conquistar más títulos con nosotros? La opinión de la afición es clave, así que no duden en compartir sus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este análisis celeste. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para estar al tanto de todas las noticias sobre nuestro amado Cruz Azul. Nos vemos en la próxima con más información y análisis de nuestro equipo.